Miren en el fondo dentro de tus párpados la espada que dibujaste Erradica el tallo de la vida que se expande como un gran brote Incluso todo el recuerdo perdido tratará de liberarse De un irrotible cubismo Porque yo sé, el futuro loco está Aquel sueño nos calmó Reset, reset, yeah Provoca todo al sol, revive En un arma amistosa, un abrazo, un beso, una presión Búrralo, búrralo y no pares La cadena se rompió La realidad siempre está fuera de ti El mundo que ahora miras como una bestia aparecerá No habrá luz ni oscuridad Se vuelve a repetir la creencia de seguridad Una cosa más tirando alrededor Creerás en no parar, no habrá nada de obstáculo La fantasía que inunda sus puestos polmillos Enterrados en tus lágrimas Una vida, un ciclo, será visible en ti No habrá luz ni oscuridad No habrá luz ni oscuridad Porque yo sé, el espejismo claro está Aquel sueño nos calmó Reset, reset now Delir el odio se convierte El falso amor que te rodea mostrará toda debilidad Resuena, resuena el ayer Y empieza a renacer La realidad siempre está detrás de ti En tus párpados corruptos un mundo se empieza a ocultar Condena el mentira, mi verdad Mierda en el fondo dentro de tus párpados la espada que dibujaste Radita el tallo de la vida que se expande como un gran brote Incluso los recuerdos difusos solo son apariciones De aquel inronquible cubismo ¡Gracias!